hola chicas bienvenidos a este canal primero que todo las invito a que se suscriban a este canal y me sigan por mi página de instagram que en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página oficial para que ustedes puedan ir a seguirme por de aquel lado y bueno como pueden ver en el título estas uñas son unas uñas mostaza con un poquito de color champagne y a la vez va a traer una va a traer una uña rellena de Swarovski completamente son unas uñas en punta estileto la verdad me está gustando bastante lo que es esta uña pero recuerden que no no porque yo los haga aquí en punta estileto se las tienen que ser igual ustedes las pueden hacer o recrear en uña cuadrada en coffin o en la que más más se acomoden ustedes y bueno como pueden ver aquí en el dedo meñique estamos aplicando lo que es este color este mostaza este color mostaza yo lo hice solamente le agregué un poquito de acrílico blanco y un poquito o unas pizquitas de acrílico café a un color amarillo para que se hiciera lo que es el color y pues así me quedó esa tonalidad aquí en el dedo anular como pueden ver estamos aplicando esta mezcla que es la color champagne que les estuve mostrando en uno de los vídeos que les pasé a mostrar aquí en mi canal donde la estuvimos haciendo y pues en esta ocasión la quise utilizar puesto que yo ya les había dicho que la íbamos a estar utilizando en alguno de los vídeos y pues aquí está esta mezcla la verdad brilla muy 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 bonito chicas está es una está como entre oro y champagne está muy padre esta mezcla la verdad brilla bastante y pues le combinaba muy bien al set entonces decidí pues usarla en este diseño para que ustedes pues tengan un poquito más de variedad de diseños les estaré trayendo un tipo este una variación de diseños a lo mejor en ese tipo de puntas chicas porque me está gustando bastante como les digo pero también como les digo pues ustedes la pueden hacer en cualquier tipo de punta que ustedes más se acomoden y bueno aquí la estamos aplicando desde área de cutícula hacia área de punta como pudieron ver la formamos de dos perlitas y en el dedo índice vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color este mostaza vamos a estar aplicándolo aquí lo van a ver desde área de peralte una sola perla cada vez que ustedes ven o notan que yo quito lo que es el pincel es porque yo le retiro la humedad al pincel para poder difuminar muy bien las perlas chicas para que no se me vayan a estar escurriendo perdón y una vez de haber aplicado la primera perla vamos a empezar a aplicar la segunda perla que es la del área de cutícula esta hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarla recuerden voltear su dedito 45 o sea hacia la mesa y con la pura punta del pincel ir sellando lo que es la zona de cutícula y después con el cuerpo del pincel difuminar lo que es la perla al momento que les digo el cuerpo del pincel es con o sea con la mitad de las cerdas para las cerdas del pincel para no arrastrar el producto o sea no retirarlo solamente difuminarlo aquí estoy difuminando otra perla de área de punta hacia área de peralte para que me quede color uniforme y no me quede traslúcido como pueden ver pues está muy bonito este color y pues las uñas están muy combinables aquí en el dedo medio es donde vamos a estar aplicando lo que es todos los suvaroskis entonces esta aplicación la vamos a estar haciendo con acrílico cristalino igualmente una perla en el área de cutícula y después difumino ligeramente hacia punta tratando de dar de una vez lo que es el grosor a la uña y por último una perla en el área de cutícula y esta de igual manera con la punta del pincel voy difuminando lo que es el área de cutícula presionándola muy bien para ir sellándola si ustedes pueden notar que aquí el acrílico cristalino salió un poquito manchadito de amarillo es porque no cambié el monómero y pues está o sea no limpie más bien el pincel y se me pigmentó un poquito el acrílico cristalino con el acrílico mostaza pero de eso no pasa nada puesto que esta uña va a ir muy cubierta y recuerden muy bien como les dije ir sellando bien cada perla de área de cutícula aquí ya limé y pulí este paso me lo estoy saltando mucho en los vídeos porque pues para no hacerlo muy largo ah no perdón aquí no he limado ni he pulido aquí vamos a encapsular aquí vamos a aplicar la perla en el área de cutícula de peralte y después lo vamos a difuminar hacia área de punta la verdad chicas pensé que haya pulido se ve muy pues como si estuviera limado y pulido entonces pues se me fue la onda y discúlpenme aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula de igual manera pues hay que presionar muy bien la zona de cutícula para sellar muy bien la perla y después difuminar muy bien con la siguiente perla para que no me queden escaloncitos y el encapsulado quede lo más parejo posible y el momento de yo limar pues no tener problemas después de esto ahora sí ya voy a pasar a lo que es mostrarles el pincel de frida calo con el que esto perdón con el que estuvimos haciendo lo que es la aplicación es un número 10 es de cerdas con linsky es profesional y es el de la marca frida calo vean las cerdas que bonitas están es un como es un 10 y la verdad trabajo muy a gusto con él este pincel vale como 350 pesos chicas pero vale la pena invertir en ese pues en un buen pincel y es el color mostaza este anteriormente anteriormente originalmente era el color amarillo piolín pero como ya se me iba acabando pues yo lo revolví con los tonos que les dije que es el café y el blanco para hacer lo que es el color mostaza y esta que están viendo aquí pues es la mezcla champagne que estuvimos realizando en uno de los vídeos pasados aquí en el canal después también les muestro este gel que es el gel uve el que yo este cada vez que lo utilizo les trato de mencionar cuál gel es el que yo utilizo pero creo que nos están quedando a ver lo que es el vídeo completo y me preguntan cosas chicas que yo muestro aquí en el vídeo o sea pónganle ganas y pónganse verlos todos porque pues me preguntan cosas que yo muestro aquí en el vídeo aquí para la aplicación del gel estoy utilizando lo que es el pincel de pure color el número 5 lo estoy agarrando para la aplicación de gel tengo el pincel para para el esmalte para el la aplicación de gel pero no lo tenía en la mano y pues estoy aplicándolo con este y bueno lo voy a estar aplicando en toda la base de la uña para poder hacer lo que es la aplicación de los swarovskis y vamos a estar rellenando todo todo toda la uña de puros swarovskis aquí como van a ver ustedes a continuación en el centro o más o menos en el área de peralta estuve poniendo un cristal número 12 y después vamos a estar aplicando los demás cristales en número 8 y algunos para tapar algunos huequitos pues van a ser del número 5 todos son swarovskis chicas esta swarovskis me lo regaló mi amiguita patineos 45 por si gustan pasar a checar su canal es con ella es con una de las que hice lo que es el vídeo colaborativo en el vídeo pasado creo antepasado ya no me acuerdo muy el antepasado creo que fue entonces pues si gustan pasar a ver ese vídeo también se los dejo en mi canal y ustedes pueden pasar a checarlo y bueno aquí como les digo vamos a estar haciendo la aplicación de toda la uña cubriéndola con swarovskis solamente les mostré la mitad porque pues el vídeo se iba a hacer demasiado largo de por sí pues ya se hizo un poquito bueno siempre los hago de 10 minutos chicas yo sé que este a ustedes les gustan los vídeos así porque les les pasamos a mostrar pues más a detalle lo que es el diseño entonces por eso yo siempre trato de hacerse los pues de 10 minutos para que ustedes vayan viendo más o menos todo el proceso y no tratarme de saltar ni un paso solamente lo que me estoy salteando pues ya sería lo que es la limada y la limada y la pulida pero pues eso tengo bastantes vídeos en mi canal pueden checarlos chicas pueden pasar a checar los vídeos como es que limo no es nada del otro mundo pero pues este pues solamente se los quería decir también chicas las invito a que se suscriban como les dije al comienzo del vídeo denle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo recuerden que subimos uno a diario tratamos de subir uno a diario para no perder lo que es la costumbre de estarles enseñando vídeos este diseños nuevos y pues bueno mis chicas aquí ya casi vamos a terminar lo que es la aplicación de los swarovskis y yo espero que les guste bastante este diseño que le regalen un súper like a este vídeo si les ha gustado que me lo compartan en sus redes sociales con eso ustedes me estarían ayudando bastante chicas solamente compartiendo y dándole like al vídeo me estarían ayudando bastante y bueno este aquí ya estamos aplicando lo que es el finish gel el finish gel que estoy utilizando es de la marca elegance esa marca está aquí en mi ciudad natal donde yo vivo entonces pues no sabría dónde lo podrían conseguir porque pues ahí yo lo compro y ya le estamos dando finalizado vean el brillo brutal que tiene la uña del dedo anular y la del dedo medio con los swarovskis y pues ya les voy a enseñar el resultado final como les dije esperando que les haya gustado si así es dedito arriba no se les olvide no si andan aquí por el vídeo pues que les cuesta hay que bombardearlo que llegará bastantes like en los vídeos chicas y yo les estaré trayendo un vídeo de saluditos y este diseño me lo bombardean con bastantes like si me lo vas con bastante like y lo compartan también síganme por instagram no se les olvide chicas que por allá ellos casi siempre comparto las fotitos antes de subir el vídeo que a mi canal de youtube y para que más o menos vayan viendo que lo que vamos a estar viendo en el vídeo pueden checarlo y pues déjenme los comentarios que les pareció si les si les gusta este les voy a traer otros vídeos otros diseños que me han estado pidiendo va a estar haciendo una recreación ahora sí es una recreación para que no digan y pues me gustó bastante ese diseño diseño y pues que acá ya que más me queda decirles solamente que recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y y Gracias.